aquí les traigo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden quitarle el fondo de cualquier color a un vídeo y añadirlo a otro vídeo ok con esta aplicación llamada de banshee yo tengo la versión 16 ok si vamos aquí a ver la versión este quiero salir la página está bien pero yo tengo en la versión 16 que vamos a empezar desde ahora yo quiero quitar el fondo de este vídeo en la aplicación en la pantalla el vídeo de fondo es el de abajo y el vídeo que le va a quitar que le va a quitar el fondo de este es el de arriba ok no se olviden de eso ok entonces ahora lo que hacemos es vamos a ir aquí a esta herramienta de la barita mágica le damos un clic en el botón izquierdo y entonces activamos esta ok aquí le damos un clic activarla ok apretemos la tecla control y a la misma vez la tecla espacio la de la tecla grande de la caleta este espacio para que salga a la que disculpen me gusta lo que me haya pasado porque es decir es fácil ustedes ustedes saben que hacer y entonces este primero que nada déjame buscar esto que está aquí entonces vamos a escribir la que es el griega que el r ok entonces nos va a salir de estas cinco filtros para quitar el fondo cinco maneras diferentes para quitar el fondo a un vídeo pero vamos a la primera ok yo más tarde hago una estructura sobre esta que es diferente como aquí damos un clic en un izquierdo para que sea como de que el nombre aquí entonces aquí marcamos donde dice añadir y se envió aquí ok entonces se abre esta pantalla aquí entonces aquí lo que hacemos es déjame un poco en este tipo para acá y entonces vamos a ir aquí y ahora vamos a ir aquí pero bien aquí damos un clic y ponemos la punta de tranca afuera y subir hacia arriba para coger todo lo verde y hacemos lo mismo entonces aquí vamos vamos a hacer lo mismo ok y entonces ustedes ven esta partida aquí vamos a tratar de quitarse lo más que podamos ok entonces vamos a ir aquí damos un clic vamos a ir aquí primero aquí abajito aquí en el verde aquí en el verde para la derecha y entonces aquí un poquito para la derecha y entonces aquí un poquito para la derecha para quitarle lo más que podamos aquí lo veis ok entonces ahora ya que estoy satisfecho voy aquí le doy un clic y entonces ahora vamos a cambiar de este si debemos a dar a Gproducing bueno aquí le traigo un tutorial cortito por una información bastante buena e interesante que muchas personas no saben cómo hacerlo vamos a darle aquí otra vez Gproducing buenas aquí le traigo un tutorial cortito por una información ya ustedes tienen una idea de cómo quitar el fondo a una imagen algo simple entiende algo sencillo entiende espero que les haya gustado el tutorial por lo que hayan entendido y nos vemos en la próxima en la próxima